Eh, 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 bueno, claro, así es, él es, así vamos, su nombre es PrideStream. ¡Habla fuerte! ¡Párate con orgullo! ¡PrideStream! 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 Es el Joker que hace que la gente diga cosas como, no me necesito ayuda, soy el mejor levantamos de sofá, y luego, claro, se dañan la espalda y gritan de dolor. Eso suena algo tonto para mí.